¡No han avisado de su hijo! ¡En Japón! ¡En Japón y ya está! ¡Vamos! 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 Eh, que ha pasado Hostia Se ha bugueado, tío Se ha bugueado, tío Me persiguen los bug Bueno, de mientras leo Se ha bugueado, virgen santa Ah, ¿quieres que use Aurokada? Que sí, sí, yo lo uso, a mí me encanta Ya verás que lo domino No, pero hostia, cuando estás en un Directo de alguien que quiere aprender, tienes que Que keep calm y que El otro haga porque esté así, dropeas, por eso Prefiero jugar contra Tengen, es por eso A ver, si te sales del Juego, no 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 se va, ¿o qué? El buguezo, sí, sí Buguezo no ya ayuda, tío A ver, a ver A ver si al menos Cuando acabe el combate Se ve Buenas, Alejandro García Bienvenido, crack Estamos aquí jugando Pero ha habido un pequeño bug En el agarre de Tengen Vale, bien ¿Ves? La máquina al menos sabe que merezco ganar La máquina es justa Bien, a la máquina ha sido justa Ha, ha, ha ¡No!